Venga señores, vayan pasando que la fiesta continúa La misa de Padre Zorro Venga Zorrito, pasa que te estamos esperando, Padre Tru Bienvenidos a vuestro noticiero fitness de confianza donde te entretenemos y te informamos A continuación, en este capítulo Llaman a la puerta y dicen, te toca Entonces le va tocando alguna que otra lesión Entonces os traigo una recopilación de la actuación de mis torritos en dichos descampados Donde normalmente piden, por favor, un antel Claro, puedo gritarlo, sí, bueno, a ver, gritarlo tampoco, pero antel En concreto encontraron 6 sustancias diferentes donde no estaba la creatina, cabe señalar Y además la noticia especifica que sin receta Vaya sorpresa Y esta misa la vamos a titular algo así como déjame pensar Melisa y Larry Wills en problemas Esta semana la perlita más brillante de esta corona calva va a ser para dos noticias desde el extranjero Por lo cual le calzo fácilmente a esta misa un 7 sobre 10 en nivel de monstruosidad Porque lo que viene a ser en nuestra querida comunidad fitness, la que estamos acostumbrados, la chupipandi, el vintipencantador, todos estos personajes, este elenco maravilloso, pues la cosa ha estado un poco tranquila Vamos a ver el guión Yo os lo cuento El guión, que bueno, tenéis que saber que es un anexo 3 del Ministerio del Interior, de cuando yo estaba, pues eso, en el ejército Pero bueno, ya sabéis, ¿no? La imaginación de Papi Zorro El guión, guionista, buen guión ¿Qué tenemos? Tenemos al queridísimo Juan Varo, tenemos un poquito de Príncipe Encantador, tenemos un poquito de Dinamita, tenemos un poco de Invencible, de Chuzan, de Titan, de Kalvan, como lo queráis llamar Y muchísimas cosas más, un arresto y una lesión muy grave Por lo cual, comenzamos con los entrantes Esta semana, chicos, la cosa ha ido de peinados, a cada cual más extravagante Este peinado debería ser la referencia de la comunidad fitness, debería ser el faro que ilumina el camino de todos los referentes Pero no, optan por ponerse unos peinados un poco extraños Y claro, tú coges el peinado del Dinamita y el color que se ha puesto en la caballera, el Príncipe Encantador Lo fusionas y te sale un troll de esos que eran como peinables Cuando yo era un zorrito cría, había unos trolls, unos muñecos que eran con una cabellera así como muy a lo pelo punky Tenían así una cabellera así para arriba como un pino Por un lado daban miedo porque eran bastante feos y por otro lado te daban risa por el pelo ese que le ponían, ese pelo de colores Entonces estos dos señores no se han dado cuenta, pero entre los dos es la fusión perfecta para hacer un troll peinable de esos Zorrito, yo sé que tú eres muy joven, pero te habré puesto imágenes Pero esos trolls de verdad que se llevaban mucho cuando yo era un zorrito cría, en serio Solo hay una persona en el panorama fitness que se ha dado cuenta de cuál es el verdadero camino El señor de Calva Esta semana la Fiscalía de la CNES ha llevado un susto de la hostia Vosotros sabéis que tenemos una Fiscalía que va controlando las espaldas de los influenciadores fitness Y si vea un granopora y que resalta demasiado, pum, le meten ahí la lupa Dentro de esta Fiscalía deberíamos tener a los mejores profesionales, pero hay algún zorrete un poco novato ¿Por qué? Porque me vinieron preguntando que qué le había pasado a este señor en la espalda Resulta que Richard Dungeon Señor que yo no conocía, pero debe ser bastante famoso Subió una publicación donde tenía las típicas marcas que te quedan por las ventosas estas que te ponen en el fisio Y algún zorrito despistado pues se preguntaba qué era eso Entonces tuve que decir, pues eso, que se calmase un poco Juan Faro, nuestro empotador infalible de confianza Esta semana ha estado un poco discrepante con la Policía Nacional Resulta ser que la policía ha subido como una especie de tráiler de una película o un documental sobre los geos Para el que no sepa lo que son los geos, es el grupo especial de operaciones de la Policía Nacional Pues han subido como una especie de tráiler Juan ha visto el tráiler y no le ha gustado Dice que no termina de sentir ¿Qué vas a sentir tú, Juan? ¿Qué vas a sentir si tú ya sientes mucho, cabrón? Y estás todo el día ahí mojando Muchos de vosotros sabéis que los youtubers muchas veces empiezan en un nicho, en el nicho of business Y después transicionan al nicho del emprendimiento o de la motivación o de la espiritualidad Tipo de fitness boy Pues esta semana os habéis llevado un buen susto porque habéis visto a un papá zorro clon Dando como una especie de masterclass, una ponencia magistral Eso, yo ya acepté las consecuencias de una vida al extremo Señores, yo seguiré en el nicho fitness No os preocupéis que no me voy a dar ponencias por ahí, ¿vale? Esta semana nuestro culturista de confianza Sergio Estepa tenía que hacer las tareas cotidianas Y estaba un poco sin motivación Por lo cual optó por nuestro grito de guerra antiguo Le ha metido un toque así como si de un aullido se tratase Por lo visto, le funcionó Voy a sacar algún tipo de pre-entreno que se llame Activos La cosa es que esta semana también trae buenas noticias Porque tenemos la reconciliación, por lo menos en redes sociales Por parte de Estepa y Marquinos Donde se les vio tomándose unos cacharrillos Esta semana tampoco podía faltar nuestra ración de anuncios horripilantes Sale un tío saltando a la comba y como cantando las típicas canciones del ejército en las películas De repente, tremendo balonazo Uno le dice el congreso y el otro pregunta qué congreso y el otro le contesta el congreso que te pone el rabo tieso Esta semana ha sido bastante movidita en los directos de Papá Zorro en Twitch Ya es tradición que Papá Zorro hace un directo y al acabar coge, hace una raid Que básicamente es tirar a los zorritos a un descampado en paracaídas Descampado, dícese, el directo de otra persona ¿Qué es lo que ocurre? Que normalmente mis torritos quieren caer en un descampado llamado Bella Dama Sí, cuando digo chico o chica, casi siempre es chica ¿Por qué? Porque tengo un campo de nabos Y el campo de nabos quiere caer a un descampado donde no haya nabos Para ser una plantación de nabos Bueno, seguimos Entonces os traigo una recopilación de la actuación de mis torritos en dichos descampados Donde normalmente piden, por favor, un antel Vosotros sabéis de sobra lo que significa un antel Algo que se nos fue de madre Algo que tuve que parar y enterrarlo Matar ese meme porque era algo completamente adictivo Y mis torritos lo están resucitando en Twitch Entonces, en los directos piden que hagan un antel Y bueno, hemos sacado algunos antels Vale, vale, vale Pero no voy a gritar, solo lo voy a decir Antel Bueno, sí lo he gritado un poco Ya está, ya podéis hacer bien Tenemos una actuación maravillosa de esta bella dama Yo le doy fácilmente un 9 sobre 10 Porque ha respetado muy bien los tiempos Que es la clave del grito Antelema En cambio, este caballero ha forzado mucho el antel Ha querido ir un poco de guay de más Y le meto un 4 sobre 10 Porque para empezar ha dicho como antelem Que eso ya sí que suena conjuro diabólico Y además lo he intentado hacer como si fuera seductor Caballero, a otra cosa, ¿eh? Usted no Uno intenta ir por la vida pasando desapercibido Y va alterando a las personas Señores, es lo que hay Mis zorretes que son un poco bribones Le colaron alguna troleada que otra La pobre mujer que de verdad era muy maja Y no se lo merecía Pero bueno, yo creo que se la ha tomado bastante bien Bueno, yo creo que muchas de ellas no se dio cuenta Porque algún zorrete le dijo que su gato se llamaba The Titan Fit La cosa es que mis zorretes que son ansia viva Al final la azuzaron bien Hasta que le sacaron un antel Un antel que bueno, no respetó los dos tiempos Le doy aprobado Pero por los pelos Un 5 Luego también le hicimos un raid al bueno de René Un hombre bastante fitness y bastante tatuado Que no nos hizo un antel René, guapetón Nos debes un antel Fuá Y raid de pico de oro Pico de oro, tío ¿Qué pasa? Por cierto, te envié un audio el otro día por Instagram Bueno señores, llegamos al punto ágil del vídeo Al núcleo del incendio A la perlita más brillante De esta corona Un poquito aquí de intensidad Vamos, tía Tenemos la lesión del extraterrestre Larry Wills Que vino de otro planeta a nuestro A levantar cosas demasiado pesadas Y tenemos también El arresto, la detención O la imputación De la hermana de The Boom A mí lo de The Boom me suena a personaje de Dragon Ball The Boom Empezaremos con la lesión de Larry Wills Este hombre que en el pasado siempre se dijo Que era una persona como bendecida por los dioses Porque tenía activado como el truco antilesión Hiciera lo que hiciera El tío no se lesionaba Daba 27.000 motivos para lesionarse Y el tío no se lesionaba Luego ibas tú Rotación escapula, rotación externa Todo bien Pum, se te gira un poco El hombro roto Y lo sabes, Torete La vida es así de dura La cosa es que esto era así Estaba bendecido Pero al final todo palidece Con el paso del tiempo Porque tarde o temprano Aparecen las lesiones Llaman a la puerta Y dicen Te toca Entonces le va tocando alguna que otra lesión Esta vez la lesión ha sido haciendo sentadilla Con 400.000 roscos por lado Y es una lesión en el cuádriceps Si os fijáis Se escucha como una especie de chasquido Como si se rompiese la tela del pantalón Y yo no sé si será esto de la lesión O de otra cosa Pero que se escucha algo ahí En la publicación señala que todo iba bien Hasta que se rompió el cuádriceps por la mitad Otro día en la oficina Pasemos ahora a lo ocurrido con la hermana de Cebun Chris Bamsted es un culturista profesional canadiense Que es el actual ganador del Olympia Classic Visic Creo que lo he dicho bien Una persona muy relevante en el sector Con una proyección muy buena La cosa es que su hermana Melissa Kate Que también es bastante influenciadora a ella Dentro de este nicho Ha sido arrestada por la posesión de sustancias ilegales Dícese chucherías Dícese asteroides En concreto encontraron seis sustancias diferentes Donde no estaba la creatina Cabe señalar Y además la noticia especifica que sin receta Vaya sorpresa Por lo visto tocó una inspección Que se suelen hacer de manera aleatoria Cada X tiempo Y resulta que cogieron este paquete Y vieron que tenía sustancias bastante Bastante potentes Y el destinatario era Melissa Kate La cosa es que un detective Haciéndose pasar por repartidor Le entregó dicha mercancía El paquete a Melissa Kate Con un dispositivo de rastreo Esto suena muy peliculero Pero de verdad que yo he visto una noticia Que dice eso Con dicho dispositivo de rastreo Podrían determinar Quien abría exactamente el paquete Y entonces pues meterle todo el peso de la ley Señores Que lo he visto en una noticia Si es falsa lo siento mucho Pero es lo que he encontrado Mucha gente está señalando De que esto huele un poco raro Como si fuera aquí un complot de la CIA Y señalan que quizás hubo un chivatazo Para que esta noticia salpicara a su hermano Y esto repercutiera negativamente En su participación en el Olimpia ¿Qué queréis que os diga? Yo ya me creo todo Porque esto es muy horripilante siempre Quiero decir El culturismo siempre ha estado envuelto Por una atmósfera un poco de mafia Donde siempre se han señalado cosas Como muy turbias Como mucha conveniencia Como que favoritismos Y cositas pues muy raras Por lo cual bueno Esto lo señalan muchas personas Y yo pues lo dejo aquí Como dice Amorosi Para sembrar la duda Hasta que me lleve una buena hostia Hasta que se lleve una buena hostia Claro No en serio Se comenta mucho por el panorama fitness Señores Nos vamos Chicos Muchísimas gracias Gracias por querer a Papi Zorro Y por no faltar en estas maravillosas misas Y antes de iros Si no habéis visto este vídeo Os lo recomiendo Y si queréis pertenecer al Calvo Team El equipo de los malvados Pinchad aquí Bueno chicos Como siempre os digo Un saludo Un abrazo Y hasta luego Chau 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 Gracias.